diferenciar entre bicisenda y ciclovía. La bicisenda, generalmente, la persona comparte el de la bicicleta con el peatón el lugar, un parque, por ejemplo, que deciden hacer no en la vía pública, no en la calle, que es la ciclovía, sino en un parque donde se demarca, simplemente en el mismo sector donde caminan los peatones, una vereda, se demarca la posibilidad de circular con bicicletas. Eso es una bicisenda, que no es lo mismo que la ciclovía cuando yo le doy una parte justamente en la vía, en la calle, a la persona, demarca la ciclovía y por ahí circulan las bicicletas. Eso es parte de la calle, por lo tanto, quien conduce una bicicleta debe tener el mismo respeto que cuando circula por la calle la senda peatonal. Y el peatón debe respetar para cruzar esa ciclovía la senda peatonal. ¿Está bien? Es decir, se maneja exactamente igual que la calle. Ahora, lo que pasa es que con la ciclovía, quienes manejan una bicicleta, quienes conducen una bicicleta, tienen un lugar exclusivo por donde lo van a hacer, pero comparten todas las obligaciones como si estuvieran circulando justamente por la calle, porque así lo es. Diferente a la bicicleta. La bicicleta yo comparto en un lugar, en una vereda, un lugar demarcado para que circulen bicicletas. Ahí debo, de alguna manera, compartir esto con el peatón y las obligaciones y derechos son diferentes. Debo hacerlo con cuidado, con mucha menos velocidad, porque estoy compartiendo con el peatón permanentemente las cosas. Lo que hay en ese lugar, en las 0 y 25 de mayo, es entonces una ciclovía. Y ahí, en este caso, ¿quién tiene la prioridad? ¿El peatón? En la senda peatonal siempre la tiene el peatón. ¿Está bien? En la senda peatonal. Y el peatón no puede pasar por la mitad de la calle. Aunque lo hiciera a mitad de cuadra, comienzan a tener también ciertas cuestiones que tienen que ver, que también sigue teniendo, de alguna forma, el peatón esta prioridad. Pero es diferente a la esquina y las normas de seguridad vial ya son diferentes en ese lugar. El peatón siempre debe pasar por la senda peatonal o por la esquina. ¿Está bien? Es decir, entonces, un automovilista en ese sector tiene que esperar a que pase el peatón y que pase el ciclista para recién avanzar. Bueno, el ciclista va compartiendo la vía junto con el que se pone en el auto. Y el nunca, el que se pone en el auto, puede invadir la ciclovía. ¿Está bien? O sea, que es un cruce de calle. Y al momento del cruce de calle sirgen las mismas prioridades que en la seguridad vial se establece justamente para los cruces de calle. La derecha, el cartel de pares, o en su caso los semáforos. Y de acuerdo a cada una de esas señales de tránsito deberán ser respetadas tanto por el ciclista como por el automotor en igualdad de condiciones. En este caso, entonces, se debería respetar la derecha debería pasar el ciclista que viene por la derecha. El ciclista de la derecha primero. Si hay un cartel de pares, bueno, deberá parar el que tiene cartel de pares. Si hay un semáforo, deberá frenar el que tenga semáforo en el auto. ¿Qué otras dudas detectan ustedes o algunas señales que por ahí se desconocen o que se ignoran? ¿Cuáles son las más usuales, digamos, que ustedes detectan acá? Ustedes que conocen, digo, del tema, que están idóneas en él. Lo que nosotros más detectamos en realidad, más que el desconocimiento, es la cultura del no cumplimiento. Yo creo que las personas conocen cuáles son las pautas básicas y las normas básicas para circular, para evitar accidentes de tránsito. Lo que pasa es que no lo cumplimos. A ver, ¿qué sería lo principal que ocasionan hoy por hoy los accidentes de tránsito? El uso del celular mientras conduce. ¿Alguien puede desconocer que no se puede leer el celular mientras estoy conduciendo? No. El hecho de respetar los semáforos. ¿Quién desconoce que no se puede pasar en ropa? ¿Quién desconoce que no se debe usar el cinturón de seguridad? ¿Quién desconoce ahora que en la rotonda tiene prioridad quien circula por la rotonda? Son cosas que ya conocemos los actores. Que ya lo sabemos, porque acá cuando hacen los exámenes, los aprueban. Y cuando están en la pista, ascendiendo el examen práctico, los respetan. Entonces, en definitiva, es más que todo una cuestión cultural que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa que es con una cuestión de desconocimiento de la norma. ¿Y qué solución se le podría dar a la distancia? Y la solución es educación. Sin lugar a dudas, a ver, si a los chicos nosotros logramos inculcar haciendo parte de su personalidad el cumplimiento de la normativa, sin lugar a dudas, cuando lleguen a adultos, cuando lleguen a tener la licencia de conducir, van a cumplir, no por temor a la sanción, sino van a cumplir con una cuestión cultural. En definitiva, ustedes fíjense, no es un tema de solamente en la seguridad vial este comportamiento, porque somos así en muchos lugares. En los estadios de fútbol, en algunos cuando asistimos, por ejemplo, a cualquier tipo de evento de mucha gente. Fíjense cómo nos comportamos muchas veces en la vía pública, cómo nos comportamos a los aspectos de la seguridad vial, también nos comportamos en otros momentos de nuestra vida. Entonces, lo que hay que cambiar es la cultura y el comportamiento en general. Cuando nos respetemos unos por otros con otros, van a ver que nos vamos a respetar en la vía pública, nos vamos a respetar en los estadios de fútbol, nos vamos a respetar en cualquier lugar donde se aglomere gente, seguramente con el COVID, seguramente todo eso nos vamos a respetar. Entonces, más que cambiar lo que tiene que ver con la seguridad vial, que vamos cambiando por temor a la sanción y no por una cultura, lo que tenemos que ver con la sanción y no por 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 la sanción.